Como dice el dicho, 10 años contigo. A la vejez, viruelas. Así es, familia del dicho, estamos con José Montini. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, poder platicar contigo. No, hombre, el gusto es mío, Nuria. Muchísimas gracias por la invitación otra vez para Emanuel Duprés, Genoveva, Carla Zucchi. Un besote para todos. Tú ya eres parte de esta celebración de los 10 años. ¿Ya cuántos dichos llevas, querido? Fíjate que no los he contado, pero sí han de ser como unos 7, 8 dichos, apenas. Apenas. Yo creo que está bastante bien. Igual sí, como 10, uno por temporada, creo. Ya estuvimos en las entradas, por eso te digo que tú ya eres parte hasta del inmobiliario del dicho, oye. No, y déjame contarte la anécdota, que la camisa con la que salgo en las entradas es la misma camisa con la que hice el primer capítulo. Esa camisa lleva 10 años, lleva como 3 telenovelas, como 5 dichos, como 2 películas. Vaya 15 lavadas, vaya, oye, ya duró. Oye, José Montini, queremos platicar contigo acerca de este personaje que vamos a dar en el capítulo, que fue un reto, me imagino, una cosa muy intensa, oye. La verdad que sí es un personaje fuertísimo. Este y el del papayón que me tocó hace algunas temporadas hacer aquí, han sido de los personajes más fuertes que he hecho aquí en el dicho, pero mira, no importa, hay que hacerlo porque hay que mandar el mensaje, ¿sabes? Hay que mandar el mensaje de que, pues, no está bien, no se debe de hacer. Es una cosa tremenda lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad, en donde los abusos, ya déjate de género, ¿eh? Porque aparte de que es de género, ya los abusos entre buenos y malos están muy cañón. Y entre familiares, entre tíos en este caso. Hace muchos años, cuando estaba con la temporada de Paco Malacopa, de los anuncios de Paco Malacopa, íbamos dando conferencias y todo, y platicando y recabando datos. Y fíjate que el 80% de las personas que abusan sexualmente de hombres o de mujeres, de niños o de niñas, están en el primer círculo familiar. Es terrible, son los tíos, los primos, los abuelos, o sea, los papás, los padrastros. Es una cosa terrible lo que está pasando, lo que pasa, solo que ahora, pues, ya lo vemos, ya lo sabemos. Ya lo ilustran, ya sabemos datos, tenemos, bueno, ¿qué les digo con lo que acaba de pasar? En todos lados, porque ya no podemos decir que si fue Fátima, que si fue Alejandra, que si fue... No, ya son en todos lados, en toda la República. ¿Tú crees que esto se pueda frenar de alguna forma? ¿Se te ocurre como alguna idea o algún tip que le podamos dar a la familia del dicho que nos está viendo para acabar con esto? Mira, yo creo que sí, yo creo que estamos a tiempo, estamos tal vez rebasados por la cuestión legislativa, la cuestión educacional, la cuestión económica en las familias. Ya ahorita los niños se quedan encargados, solos, o en no sé dónde, porque los dos tienen que trabajar y no hay dinero. Entonces, se necesita trabajar los dos. Pero, mira, yo insisto que el que regresaran las materias a la escuela de civismo, de ética, de moral... Aguas, señor presidente, ¿eh? Este es un tip muy bueno. Que regresaran esas materias, ok, no salvarían, pero ayudarían muchísimo, creo, en el proceso educacional, tanto de hombres como de mujeres en cuestión cívica, en cuestión moral, en cuestión ética. Van a decir, ay, es que tu moral, que religiosa, que la ética es variable. Pues sí, es variable todo eso y es personal, pero oye, poner un granito de arena con un poquito de educación al respecto, creo que ayudaría muchísimo a nuestra sociedad a tratar de salir del bachesote moral en el que estamos, ¿no? En ese sentido. Totalmente de acuerdo contigo y creo que también rescatar estos valores familiares que se han perdido muchísimo. Independientemente del tip que nos das tú que sí, que estas materias vuelvan a agarrar como esta fuerza, que a lo mejor a nosotros sí nos tocó todavía, pero ahora ya no a las nuevas generaciones. Creo que también todo viene desde la familia y se ve en este capítulo también el tema de la familia. Así es, mano. Se ve mucho porque la cuestión moral y la conducta de los hombres, en este caso, vamos a hablar específicamente de este caso, la conducta de los hombres es solapada por la familia, por la mamá, permitida por las hermanas, hasta que llega un momento de abuso que ya es irreversible el daño. Pero reforzar los valores morales de cada familia o de toda la familia es fundamental. Totalmente de acuerdo contigo, querido José Montelli. Y por fin pudimos platicar juntos un ratito, hasta que se me hito, soy tu fan, si sé, ¿eh? Yo también soy tu fan, si sé, manita. Síganme en TikTok. Oye, esto es una estrella de TikTok y lo van a ver en nuestras redes sociales porque Pepe ya se encargó de hacer eso contigo, José Montigny. Pero qué gusto tenerte con nosotros y pues, como dice el dicho, ya cumplimos 10 años. 10 añotes. Se dice fácil, pero mil capítulos y 10 años no está fácil. Y lo que nos falta, ¿eh? Así que te vemos muy pronto. Voy a guardar mi camisa para los 20 años. Y como dice el dicho, cumplimos 10 años gracias a ti.